Hicieron la entrega por parte del Ejecutivo, como el propio Congreso, de todos los documentos relacionados con la integración de la deuda pública del Poder Ejecutivo Estatal, su integración y los diversos contratos que hicieron con los diferentes bancos, durante el día de hoy ya debe de estar en la propia red. www.icai.org.mx Nosotros lo vamos a poner en el apartado de otra información de interés, dentro de la información pública mínima. ¿Está abierta todo el que quiera entrar al portal del ICAI para que cheque los documentos que nos hizo llegar el Ejecutivo Estatal? Nosotros no somos fiscalizadores ni somos dictaminadores de ese tipo de información. Nosotros simple y sencillamente cumplimos con el hecho de publicarla. Cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia.